No puede ser, esa mujer es nueva No puede ser, una mujer malvada Si hay una voz sin duda Visto que esa mujer es una desventada No puede ser, una mujer sienta Veneró las horas de mi vida No puede ser, porque la vi Rezar, porque la vi Porque la vi Y llorar Los ojos que lloran no saben de ti Las malas mujeres No miran así Temblando en sus ojos Los lágrimas ni No puede ser, porque la viven 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 No puede ser No puede ser, porque la viven Gracias.